Hola, bienvenidos. Esto es Luxauria. El día de hoy tenemos el clásico de todos los meses. ¿Qué piensa, qué siente y qué hará tu persona especial respecto a ti? Como siempre me gusta empezar agradeciéndoles a todos los que están acá, a todos los que están viendo este interactivo, a todos los que nos comentan, a todos los que nos escriben, a todos los que nos comparten, a quienes le dan like, a quienes se suscriben. Muchísimas gracias porque con esos pequeños detalles, ustedes nos ayudan a que esta comunidad siga creciendo y eso yo se los agradezco de todo corazón. Asimismo, si eres nuevo, si eres nueva en este canal, bienvenido, bienvenida. Espero que te quedes, espero que te guste, pero principalmente espero que el mensaje que el día de hoy voy a interpretar para ti resuene con tu voz interior porque es ahí donde están todas las respuestas. Recordarles también que el tarot es solamente una herramienta que busca poner un poquito de luz sobre situaciones que nos confunden o que no podemos ver con claridad para que seamos nosotros, de forma más consciente, quienes tomemos decisiones. Bien, dicho esto, vamos a comenzar, entonces vamos a relajarnos, vamos a tratar de hacer una respiración profunda, una respiración atenta, una respiración consciente. ¿Para qué? Para que nuestra mente se calme y para que nuestro corazón se tranquilice, mente clara, corazón en equilibrio. Vamos a hacer silencio. ¿Ok? Entonces, si te sientes ya en ese estado de relajación, visualiza a la persona por la cual tú quieras preguntar, visualízale de la forma más completa posible, casi como si le quisieras materializar. Ahora, mira a los ojos a esta persona y pregúntale, ¿qué piensas, qué sientes y qué harás respecto a mí? Frente a ti vas a tener dos opciones. Para esto, a mí me gusta que tú veas cómo es que yo muevo las cartas aquí frente a ti y voy a poner tres arcanos mayores de cada mazo. En este día voy a utilizar el mazo de Nostradamus, el mazo de Raider y el mazo de Marsella. Aprovecho también en este momento para compartirles que estoy subiendo cada semana una serie de videos de Tarot y Herbología. Esa es un review del mazo de Herbal Tarot. Y sobre todo esto va para quienes les interesa aprender Tarot y también que tengan cierta afinidad con la Herbología. Más adelante voy a ir subiendo un ciclo de videos en los cuales me voy a enfocar en el simbolismo de los arcanos, propiamente dicho. Muy bien. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Frente a ti, a ustedes, tienen estas dos opciones. Les voy a acercar la cámara para que las observen. Pueden elegir por mazo o pueden elegir por la velita. Perfecto, vamos a comenzar. Comenzamos entonces con la velita blanca. Voy a hacer esta aquí a un ladito. Y comenzamos con ustedes que han elegido la velita blanca. ¿Qué piensa? Mira, yo creo que esta persona te piensa con mucha, con mucho reproche. Sí, tengo que decirlo. Hay muchos reproches en esta persona. Hay mucho señalar con el dedo. Es que ¿por qué hiciste? ¿Por qué dijiste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es una demostración de poder en el cual es como que vamos a demostrar quién es más fuerte. Vamos a demostrar quién cede primero, quién busca a quién primero, quién hace qué primero. Es una demostración de poder. Veo a alguien que se contiene mucho, se reprime mucho y que como que lo hace. ¿Por qué? Porque si busco, porque si yo hablo, porque si yo digo, le voy a dar a esa persona el poder. Y no quiero perder el poder. El problema es que las relaciones no son juegos de poder. En las relaciones no es quién a ver quién es más fuerte, sino que deben de verse como iguales. Y yo creo que es alguien que ha estado pensando precisamente en que algo ha sucedido entre ustedes. Una pelea muy fuerte, un enojo. Algo que ha hecho que esta persona esté con cierta molestia y que eso haga que no esté buscando mejor un espacio de armonía, un espacio en el que puedan hablar. Tal vez alguien que se niega precisamente a eso, a tener una conversación tranquila, una conversación profunda. Pero creo que las cosas van a cambiar. De hecho, dentro de los pensamientos de esta persona veo eso, ¿no? Como el decir, necesitamos cambios. No podemos seguir igual, no podemos quedarnos igual. Algo tenemos que cambiar para que las cosas puedan ser diferentes entre nosotros. Yo creo, yo creo que esta persona va a aceptar lo que sea que suceda y va a darle más flexibilidad a sus pensamientos. Porque sí veo yo que ahorita principalmente son pensamientos de tú tienes la culpa. Es que si estamos así es que es por ti. Y es que no me ayudas. Y es que no cuento contigo. O es que yo tengo que hacerlo todo. No sé, o sea, son como pensamientos muy de reproche. Tal vez estamos ante alguien que es muy agresivo, muy agresiva o que se enoja con mucha facilidad. Entonces está pensando en ti y piensa en que deberían cambiar las cosas, deberían de ser diferentes. Pero al mismo tiempo se niega a hacer cambios en su persona. Porque en su mente, en sus pensamientos, tiene la razón sobre algo. Y ahí es muy difícil cambiar. ¿Qué siente? ¿Sabes? En sus sentimientos las cosas son diferentes. En sus sentimientos no hay tanto enojo, no hay tanta agresividad, no hay tanto reproche. Te siente distante, te siente callada o callado, te siente reservado, como que no le dices todo, como si le escondieras algo, como si tuviera que preguntarse qué estás haciendo, porque tú ya no se lo dices, porque no pueden hablar, porque no sé. Pero siente mucha distancia y eso obviamente no le gusta, no le gusta sentir eso porque siente que las cosas están enfriando, que las cosas se van a enfriar y que, pues bueno, tiene que hacer algo. Sabe que tiene que hacer algo. Es como que está cayendo sentimentalmente hablando en esa actitud de decir, yo no voy a hacer nada, esta persona tiene que demostrarme sentimientos, yo no. O sea, aquí hay un problema de expresar los sentimientos, no de conectar, porque yo creo que la conexión que puede darse entre ustedes es muy profunda, es muy espiritual, es muy sincera. Pero el problema es que la mente de esta persona está alterada, es decir, en sus sentimientos hay cierta calma, hay cierta estabilidad en sus sentimientos por ti, pero en sus pensamientos todo es enojo, todo es reproche, todo es un juego de poder. Y ahí tendría que esta persona comenzar a poner en armonía lo que piensa con lo que siente, porque luego tenemos pensamientos agresivos y sentimientos muy pasivos, de mucha pasividad. Creo yo que va a empezar como a sentir que las cosas están enfriando entre ustedes y puede ser que esto le lleve a decir, tengo que hacer algo. O sea, tengo que ver las cosas de otra manera, hacer las cosas de otra manera, no puedo hacer las cosas así, tengo que hacer algo diferente. Pero esto yo lo veo cuando las cosas se empiecen a mover, pasado, presente, futuro, entonces yo esto lo veo más a futuro, cuando sentimentalmente van a cambiar las cosas. Y también en los pensamientos de esta persona, pero porque van a suceder cosas que van a permitir que la energía fluya y que haya cambios. Porque yo con esto veo que han estado un poco estancadas las cosas entre ustedes y eso pues obviamente no es muy positivo para la relación. Creo que es alguien que tiene que tiene como que adivinar también cómo te sientes, que tiene muchas dudas respecto a lo que puedes sentir por él o por ella. Te ve como alguien con mucho misterio, como alguien a quien no termina del todo de conocer. Y eso obviamente le genera pues ciertas dudas y es alguien a quien no le gusta sentir dudas. Es alguien que tiene un carácter fuerte y un carácter difícil y tiene que aprender, tiene que aprender a tratar con personas diferentes. Porque a lo mejor siente que eres alguien muy distinto o muy distinta a las personas con las que ha estado en un pasado. Porque es como en un pasado yo he podido tener las riendas, en un pasado yo he tenido como el dominio, el control de la relación. Pero en esta relación siento que no puedo. En esta relación siento que si yo me alejo, tú te alejas. Que si yo no hablo, tú tampoco. Y entonces pierdo el control y eso hace que mi mente se altere y que ya no sepa cómo resolver el problema o la situación que se esté dando entre ustedes. Yo creo sinceramente con estas cartas que aquí puede faltar mucha comunicación o comunicación asertiva. Es decir, comunicación en la cual no solamente se trata de hablar y decir y decir y decir. Si no, yo aprendo a expresar mis necesidades de una manera en la que tú no sientas que te estoy ofendiendo, invalidando, atacando. Pero lo hago de una manera en la cual te expreso lo que yo necesito respetando al mismo tiempo tus necesidades. Porque creo que siente que estar con una persona con quien está así, ¿no? Como iguales. Uno hace uno, pues el otro también. Vamos a ver qué hará finalmente esta persona. Les voy a ir mostrando las cartas. A ver, yo creo que es alguien que va a tratar, va a tratar de arreglar las cosas. Va a tratar de resolver la situación que tiene contigo. De darle una resolución a todo esto porque evidentemente no deja de pensar en ti. No deja de pensar en ti y dice, bueno, de todos estos problemas, todos estos silencios, todo esto, ¿a dónde nos ha llevado? ¿A dónde ha llevado nuestra relación? Y creo que finalmente eso es lo que hará que busque una respuesta. Que ya no solamente se trate de culpar, de juzgar, de ver quién es más fuerte, sino de que se trabaje en ese vínculo, en esa conexión y que se haga lo correcto para los dos. Entonces, yo creo que lo que va a terminar haciendo esta persona va a ser lo correcto para ambos. Va a ser lo mejor para ambos. Eso lo va a intentar. ¿Por qué? Porque definitivamente sabe que a la larga los que están sufriendo, los que la están pasando mal, pues son ustedes. Esa es la relación. Y no quiere eso. No quiere desgastar la relación. Creo que esta persona, ahora que estoy viendo ya como que toda la imagen completa con todas estas cartas, creo que es alguien que, no sé si hay a diferencia de edad, porque puede haber una visión al mismo tiempo diferente de la vida, pero tienen cosas muy similares. Es decir, es alguien que había estado acostumbrado o acostumbrada a tener el control en sus relaciones y cuando está por primera vez con alguien con quien no lo tiene o con quien lo tiene que compartir, ahí es donde pudieron haber empezado los problemas. Además de que aquí yo veo algo de problemas de celos, problemas de desconfianzas, que a lo mejor haya sido alguien que haya puesto distancia porque no termina de confiar, porque cree que le engañas o que le puedes engañar o porque puede haber alguien más. Entonces es alguien que se alejó y se alejó con coraje o sientes tal vez tú que se está alejando de ti con ciertas peleas, con ciertos reproches, pero que finalmente es alguien que está muy pendiente de ti, está pensando mucho en ti y que va a ir mejorando dentro de lo que cabe esos esquemas mentales. ¿Por qué? Porque va a ser un viaje a su interior. Lo veo como alguien que aquí y ahora, aquí y ahora, pues está manteniendo cierta distancia contigo, no se está a lo mejor comunicando, no te está diciendo, no se está acercando. Es alguien que a lo mejor ahorita puede estar poniendo límites, no como diciendo, yo en este momento quiero estar solo, necesito estar sola, cosas así. Pero ese viaje a su interior le va a ayudar mucho a poner perspectiva de lo que quiere realmente con la relación y hacia dónde se puede ir la relación. Eso es un poco de lo que yo veo por acá. Creo que, ¿qué hará? Que muchas ocasiones me dicen, es que qué es lo que va a hacer, ¿no? Como que diciendo, sí, lo que piensa, lo que siente, pero ¿qué va a hacer esta persona? Mira, yo creo que va a tratar de hablar contigo. Creo que va a tratar de arreglar las cosas, de hacer las cosas bien, de hacer lo correcto para uno y para otro. Va a poner en una balanza los pros y los contras, lo bueno y lo malo de la relación. Y va a tratar de que sea lo que sea que haga contigo, lo que tengan que hacer, sea lo correcto para los dos. Creo que es alguien que quiere hacer las cosas bien porque sabe que las desconfianzas, las peleas y los silencios impuestos han hecho que esta relación esté peligrando o se haya venido abajo. Y creo que ya llegó a esa conciencia. Solo falta nada más que se alinee un poquito, que tome el control de la situación y que ponga en una balanza lo que tiene y lo que puede perder. Bueno, esta ha sido la opción número uno. Voy a darles lectura de una carta de consejo, nada más que me voy a tener que mover un poquito para sacarles la carta de consejo. Les voy a sacar un arcano mayor. La carta de consejo para ustedes es una carta súper bonita. Es la carta de la estrella. Y cuando nos sale como carta de consejo, lo que te están diciendo es no pierdas la fe. No pierdas la esperanza. Como dicen, la esperanza es lo último que muere. Así tú veas que la situación es complicada, que todo en este momento está mal, por así decirlo. Confía en las bendiciones que te da la vida. Y no solamente es respecto a esta situación. Puede ser en general. Puede ser que estés atravesando por un momento difícil, que no encuentres la respuesta a algo, que te sientas bloqueado, que te sientas bloqueada. Pero viene algo bueno para ti. Pronto vas a recibir una buena noticia. Vas a sentir de nuevo esa alegría, esa chispa, esa vida. Pero para recibir esas bendiciones, primero tenemos que vaciarnos de la negatividad, del pesimismo. Porque de esta manera, vaciándonos, es como vamos a ser capaces de recibir y al mismo tiempo tener esa conciencia de agradecer. De agradecer todo lo que tenemos. Bueno, esta ha sido la opción número uno. Déjenme por ahí en comentarios qué les pareció, si les gustó, si resonó con ustedes. O lo que ustedes me quieran comentar. Yo todo lo leo, todos los comentarios los contesto. Así que siéntanse en confianza de comentar lo que ustedes quieran. Maneras de apoyar el canal. Bueno, pues pueden hacerlo con un like. Pueden hacerlo comentando. Pueden hacerlo compartiendo. También suscribiéndose y activando las notificaciones. Y también ahora YouTube nos puso un corazoncito a los creadores. Hay un corazoncito que dice gracias. Al darle click pueden hacer donativos al canal. Cualquiera de estas formas que tú hagas se te agradecen de todo corazón. Bueno, ahora sí. Vamos con la opción número dos. Que es nuestra velita naranja. Opción número dos. ¿Qué piensa? ¿Qué es lo que piensa esta persona? Piensa es que lo he tenido todo. Yo lo he tenido todo con esta persona. Yo he sido muy feliz. No recuerdo otro momento de mi vida en el que haya sentido esta felicidad. En el que haya sentido estar con alguien con quien me complemento. Con quien río. Con quien disfruto. Con quien me encanta estar. Y es que cuando yo he estado en un pasado con esta persona. He sido completamente feliz. Independientemente de si están en este momento separados. O si están juntos. Yo creo que es alguien que recuerda momentos contigo. Y como que piensa que esos momentos han sido de los más felices de su vida. Piensa que eres alguien lleno de luz. Llena de luz. Que eres una muy buena persona. Que eres muy cálido. Que eres muy genuina. Piensa que contigo puedes ser completamente transparente. Y que si va a disfrutar de su vida. La persona indicada para hacerlo. Así es como esta persona te ha estado pensando. Ha estado pensando. Como te dije hace un momento. Que eres alguien muy completo. Muy completa. Y que se ha sentido como feliz. Como con éxito. Como diciendo. Lo he tenido todo. O sea. He tenido todo lo que he querido. Lo he tenido. Pero. Algo sucedió. Algo sucedió. Que. En este momento. Está en ese punto de. Pensar. Esas cosas tan bonitas de ti. Y por otro lado. Está el enojo y la frustración. Por haberlo perdido. Por haber. No sé si hizo algo. Porque yo veo coraje. Veo enojo. Veo. Como alguien que. Que no tolera la situación en la que se encuentran. Y como alguien que. Quisiera que eso cambiara. Quisiera. Que le dieran otra oportunidad. Quisiera tener otra oportunidad contigo. Que las cosas fueran diferentes. Piensa que eres un mundo. Que eres con quien quiere viajar. Con quien quiere ver cosas nuevas. Con quien quiere. Vivir. Experiencias. Nuevas. Sin embargo. A veces. No sé por qué. No sé. Porque las situaciones son diferentes. Pero. A veces. Piensa con mucho celos. Como diciendo. Si están separados. Puede ser algo así como. Bueno. Yo no quiero que esto acabe. Yo no quiero que se vaya con alguien más. Yo no quiero que conozca. Yo no quiero nada. Yo quiero que esa persona esté conmigo. Y no quiero que esté con nadie más. Si están juntos. Es como. No podemos dejar. Que lo que sea que esté pasando. Nos haga terminar. Con algo. Que nos ha hecho tan felices. No podemos dejar que algo nos empañe. Esta felicidad. Esta confianza. Principalmente aquí. Lo que yo veo son problemas de confianza. De celos. Paranoia. Reclamos. Pero. Que tienen que ver con la idea. De que tú. O esta persona. Puedan estar con alguien más. O sea. Yo veo. Veo muchos celos. Creo que te piensa mucho. Mucho. Muchísimo. Muchísimo. Y creo que los pensamientos son muy apasionados. Acalorados. Inclusive diría yo. Porque le gustas mucho. Hay mucho elemento aquí. Pasional. Entonces creo que le gustas mucho. Y sus pensamientos a veces van entre la felicidad. Y el enojo. ¿Qué es lo que siente esta persona? En sentimientos hay algo muy extraño aquí. Es como necesito aceptar las cosas como son. Necesito aceptar que entre nosotros están cambiando. Que hemos terminado. Que estamos distantes. Necesito aceptar eso para poder enfocarme en el futuro. Y yo creo que siente que eres el amor de su vida. O sea. La mujer o el hombre de su vida. O sea. Eres su pareja. Eres la persona con quien quiere tenerlo todo. Y eso lo siente. Es decir. Siente que le has cambiado la vida por completo. Esté contigo o no esté contigo. Tú has transformado a esta persona. Le has hecho ver la vida de una manera diferente. Le has hecho verse a sí mismo o a sí misma de una manera diferente. Siente una gran, gran pasión. Como si nunca hubiera estado con alguien. Así como cuando estuvo contigo. Siente que quiere tenerte completamente. Que quiere fusionarse contigo. Que quiere que sea su mundo. Pero que sea esta persona tu mundo también. Es alguien muy. Puede llegar a ser muy posesivo. ¿Verdad? Muy posesivo esta persona. Pero es porque dice. Yo siento que esta persona debe de ser mi pareja. Es alguien que te admira. Es alguien a quien le gustas físicamente. Porque te digo que hay mucha sensualidad. Y mucha pasión. Hay mucha admiración por lo mismo. Pero al mismo tiempo también es alguien que te ve con mucho respeto. Es alguien que observa que tienes liderazgo. Creatividad. Carisma. Belleza. Pasión. Ese don de mando también. Entonces yo creo que ve y dice. Esa persona me encanta. O sea yo quisiera poder darle todo. Quisiera que viviéramos una circunstancia en la que las cosas fueran más justas para nosotros. Siente que las cosas tienen que ser más justas. Siente que te merece. Siente que tú eres ese premio. Ese algo que le ha dado la vida. Y que merece estar contigo. El asunto es que no sé si aquí tenga que reclamar el premio. O si haya otra persona por acá. Porque yo creo que hay algo aquí que necesita ser diferente. Para que las cosas entre ustedes se den mejor. O puedan fluir. O no haya tanto problema. Y si no están juntos. Esta persona tiene muchísimos celos. ¿Por qué? Porque piensa que tú tienes muchos pretendientes. A lo mejor dirás. Pero bueno. ¿Cómo no? Pero persona con la que hablas. Probablemente sea persona con la que cree que tú estás. O con quien puedes llegar a estar. Porque piensa que te rodean muchas personas. También pueden ser celos de publicaciones que hagas. De comentarios que te hagan en redes sociales. De reacciones en redes sociales. Pero lo veo como alguien muy pendiente. O como una chica muy pendiente de lo que estés haciendo. Muy pendiente de con quien hablas. Muy pendiente de con quien estás. Muy pendiente de si te has hecho algo nuevo. Si te ves diferente. Si te ves más alegre. Si te haces algún cambio de look. Si hiciste algo con tu apariencia. Es alguien que está muy pendiente. Porque te repito. O sea. Se dan celos. O sea. Tiene mucho celos. De que tú puedas estar con alguien más. De que tú tengas otros pretendientes. Y en algún momento. Pues pudieras dejarle atrás. Porque. Te repito. O sea. No quiere perder la felicidad que tiene contigo. Siente. Que tú le aportas balance. Que tú le aportas equilibrio. Que tú eres capaz de hacer que esa actitud que a veces tiene. Que puede ser alguien arrogante. Que puede ser alguien que tenga mal carácter. Que puede ser una persona que a lo mejor no siempre toma la mejor ruta. Pero es como si dijera cuando yo estoy con ella. Me comporto diferente. Soy más amable. Soy más sensible. He aprendido a no ser tan hiriente. No ser tan cortante. Ojo. Que esa no es tu responsabilidad. Pero siento que. Como que esta persona. Siente que tú le das eso. Que tú le das un balance. Que tú le aportas un equilibrio en su vida. Que cuando ha estado contigo. Ha sentido eso. Tranquilidad. Serenidad. Armonía. Ha sentido que estás con la persona correcta. Con la persona que tiene que estar. Así es como yo lo veo acá. En cuanto a los sentimientos. Vamos a ver qué hará. Wow. Pues bueno. Como les dije desde un principio. A mí me gusta mover las cartas en frente de ustedes. Para que vean que se están moviendo. ¿Verdad? Obviamente. Y vean. Nos acaba de salir dos veces este arcano. Que es el arcano de la muerte. Con Marsella. Y con Raider. Y nos han salido en la posición del pasado. O sea. En la misma posición. Y luego se nos ha repetido este arcano. Que es el arcano de la emperatriz. Que nos ha salido con Raider. Y nos salió con Marsella. Entonces. ¿Qué quiere decir? Cuando a mí se me repiten las cartas. Siento que es porque el tarot me está diciendo. Por acá. Por acá. Acá hay alguna situación importante. Entonces. ¿Qué hará? Pues evidentemente muchos vienen de una separación. Muchos de ustedes vienen de un distanciamiento. De una. De un momento de crisis. En el cual las cosas entre ustedes están cambiando. O incluso hay ese. Ese que ya han llegado a hablar. No sé. A lo mejor de separarse. Si es que todavía no lo han hecho. Pero. Creo yo. Que al estar esto en el pasado. Lo que va a conducir. Este corte. Esta conclusión. Este cambio. Va a conducir a algo nuevo. O sea. Recordemos finalmente que el muerte y vida. Son dos caras de la misma moneda. Están siempre entrelazadas. Porque si algo está terminando. Es porque algo nuevo van a ser. Y aquí. Precisamente. Es lo que estoy viendo. Porque el arcano que le sigue a la muerte. Es el arcano número uno. Que es el arcano del mago. Y como número uno. Nos está indicando eso. Un nuevo comienzo. Un retomar. Un renacer. Entonces. Creo yo. Creo yo. Que lo que hará. Es muy positivo. ¿Sí? Muy positivo. ¿Por qué? Porque me habla de alguien que dice. A ver. Tengo que aceptar los cambios. Las cosas son como son. Y lo tengo que aceptar. Y a lo mejor no estamos juntos. A lo mejor estamos peleando. A lo mejor mil cosas. Pero tengo que transformar esto. Que está pasando. En algo positivo. En algo positivo para nosotros. En algo positivo para la relación. Y creo que es alguien que lo va a pensar mucho. Le va a dar muchas vueltas. Va a tratar de. De como. Ver. ¿No? En claro. ¿Qué es lo que más le conviene? ¿Qué es lo que más te conviene? ¿Cuándo debe de hacer las cosas? O sea. Veo un proceso de reflexión en esta persona. De decir. Ok. No actúes por actuar. Sino que piensa bien lo que vas a hacer. Para que este nuevo comienzo que vas a tener. Sea positivo. Sea estable. Y sea lo mejor. Para los dos. Lo veo como alguien que va a retomar. Si no han hablado. Va a retomar la comunicación contigo. Va a aparecer. De pronto. Y va a mostrar muchísimo interés en ti. Muchísimo interés. ¿Por qué? Porque precisamente. Tú eres su objetivo. Tú eres lo que le da felicidad. Tú eres lo que le complementa. Tú eres lo que le da equilibrio. Tú eres la persona con la que quiere recorrer el mundo. Tú eres eso. Éxito. Plenitud. Autorealización. Para esta persona. Entonces yo no creo que sea alguien que vaya a terminar contigo. No creo que sea alguien que quiera dejarte ir. Al contrario. Creo que es alguien que quiere volver a tener esta felicidad. Quiere volver a sentir que los dos están juntos. Que están confiando el uno en el otro. Que pueden crecer. Que pueden tener algo en común. ¿Por qué? Porque al verte como la emperatriz. Te está viendo como una persona. Seas hombre o seas mujer. Estoy hablando del arquetipo. Es decir. Al verte como la emperatriz. Te está viendo como alguien con quien quiere tener algo que crezca. Que se manifieste. O sea. Podemos estar hablando de que quiera tener hijos. De que quiera tener familia. Que es lo más evidente. Pero también podría ser alguien que quiere tener un negocio. Un proyecto de vida. Que quiere tener una casa. Que quiere tener un hogar. Es decir. No quiere que los sentimientos que hay entre ustedes queden en eso. ¿No? En sentimientos. No. Él te ve o ella te ve como alguien con quien quiere tener algo que se pueda tocar. Que se pueda sentir. Que esté ahí. Generar algo contigo. Quiere generar algo contigo. Así que. No te va a dejar ir. No te va a dejar ir. Y no va a dejar que nadie se te acerque. No va a dejar que hables con otras personas. Digo. No estoy diciendo que eso esté bien. Evidentemente no. Me refiero a que cuando esta persona vea. Que tienes pretendientes. Que estás haciéndote cambios. Que estás buscando algo nuevo en tu vida. Es probable que esta persona vaya a volver a aparecer. No te estoy diciendo que lo hagas. Así tal cual. Simplemente yo creo que es alguien que se va a poner. Hay un cierto momento más adelante. Donde esta persona va a tener como un ataque de celos. Así de obsesivos. Y veo que eso marca muchísimo la manera de pensar y de actuar de esta persona. Eso es solamente en algunos casos. Algunos otros simplemente van a tener esta reflexión de decir. Oye o sea tenía alguien con quien era feliz. Con quien me sentía completo o completa. Con quien me sentía en confianza. Porque voy a aceptar esa pérdida. Es decir. Acepto que las cosas sean como sean. Pero voy a hacer algo. Voy a pensar en algo. Voy a actuar. Para poder estar con esa persona. Esa es la energía que yo veo acá. No veo una energía de compromismo. No veo una energía de dejar ir. Una energía de bueno. Este. Es mejor que nos quedemos así. No. Al contrario. Veo a alguien que siente mucho dolor. Por la pérdida. Aquí lo tenemos. Por la pérdida de una felicidad. La pérdida de una felicidad. La pérdida de algo que le daba vida. De algo que le daba calor a su día a día. Y eso lo perdió esta persona. O lo está perdiendo. O siente o piensa que lo está perdiendo. Esto. Esto evidentemente le está haciendo saber. Darse cuenta. De dónde quiere estar. Con quién quiere estar. Y que tiene que hacer algo. Para estar contigo bien. Para tener esta. Esta alegría. Para poder construir algo contigo. Tiene que actuar. Así que. Pues en este caso. Yo les diría que veo. Elementos muy positivos. Principalmente en el que hará. Porque en muchas ocasiones. Nos salen cosas bien bonitas. En pensamientos. Bien bonitas. En sentimientos. Y nos vamos a la parte de la acción. Y la persona no se atreve. A hacer los cambios. No se atreve a avanzar. No se atreve. Y en este caso. Yo sí veo congruencia. ¿Sí? Aquí yo veo mucha congruencia. En esta lectura. Pensamientos. Muy congruentes. Con sentimientos. Y mejor aún. Con sus acciones. Me ha gustado. Me ha gustado. Esta lectura. Porque creo que es alguien. Creo que es alguien. Que te ve. Te ve. Como el amor de su vida. La persona con la que quiere compartir la vida. La persona que. Hace cuenta que tú eres. Te lo voy a poner para no repetir los arcanos. ¿Sí? Pero tú eres la persona. Que le da felicidad. O sea. Eres. Eres su sol. Y sin el sol. No podemos vivir. Entonces. Creo que esta persona. No quiere. No que. No es que no pueda. Porque veo que es alguien muy fuerte. Probablemente estamos hablando acá. De un acuario. De un acuario. De un escorpio. De un géminis. De un tauro. Entonces veo que es alguien muy fuerte. Y que está. Como que con esta idea. Con esta energía. De decir. ¿Por qué tengo que aceptar esa pérdida? O sea. ¿Por qué tengo que vivir. Sin esa persona? Quiero ser feliz. Quiero ser feliz con esta persona. Eso es lo que veo. Vamos ahora entonces a una carta de consejo para ustedes. Esto es para ustedes. Nada más. Puede aplicarse a esta situación. Puede aplicarse a otra situación. Vamos a ver que nos dicen las cartas. Es que esto es sincronía. Esto es sincronía. Por algo dije. Yo voy a grabar a esta hora. Que casi nunca lo hago. Siempre lo hago en las mañanas. Pero miren. Miren la carta de consejo que les salió. No me puedo estirar más. Pero es el arcano número 3. Y es la emperatriz. Aquí lo estoy sacando con el mazo de Charles Dickens. Entonces tenemos la emperatriz con Charles Dickens. Tenemos la emperatriz con el mazo de Ryder. Y tenemos la emperatriz con el mazo de Marsella. Entonces tenemos 3 veces la emperatriz. ¿Qué te están diciendo? ¿Qué te están diciendo las cartas? Que eres alguien con una gran creatividad. Con un gran poder. Con una gran armonía interna. Eres alguien que tiene esa capacidad para crear cosas. Para manifestar cosas. Para hacer que sucedan. Eres alguien que con esa belleza que tú tienes. Que puede ser externa e interna. Atraes personas a tu alrededor. Porque tienes autoridad. Porque tienes ese carisma. Porque eres de esas personas que llegan a un lugar. Por más pequeño. Por más como esté el lugar. Con un pequeño detalle que tú pones. Entonces haces que ese lugar se sienta bien. Se vea bonito. Eres alguien que disfrutas de las cosas bellas de la vida. Así es como te ve esta persona. Porque vimos que saliste acá repetida con la emperatriz. Así es como te tienes que ver tú. Eso es lo que importa. Que tú te veas así. Que tú te veas con esa energía. Con ese arquetipo de la emperatriz. Alguien capaz de crear. Y de manifestar. Todas las cosas buenas y bellas en su vida. Pero eso única y exclusivamente depende de ti. Como carta de consejo. Consciéntete. Date un tiempo para ti. Ve a la naturaleza. A caminar. Porque está regido por Venus. Venus en Tauro. Entonces es un disfrutar de caminar en la naturaleza. Disfrutar de cuidarme. De pasar un fin de semana descansando. Simplemente descansando. Ponerte una mascarilla. Alguna cremita. No sé. Hacerte un masaje. Consentirte. Pero muchas veces dejamos el cuerpo de lado. Y el cuerpo también necesita eso. Estar en contacto con la naturaleza. Recostarse. Disfrutar. De sentir. De tocar sabores, olores, texturas. Eso es muy importante. Y eso es lo que te aconsejan. Para que te sientas más alineado. O alineada. En mente. En espíritu. Pero en cuerpo también. Bueno. Pues esta ha sido la opción número dos. Déjenme por ahí en comentarios que les pareció. Si resonó con ustedes. Si les ha gustado. O lo que ustedes me quieran comentar. Yo todos los comentarios los leo y los contesto. Así que con toda confianza. Ahí están abajo en los comentarios. Para que nos digan lo que nos quieran compartir. ¿Cuáles son las maneras de apoyar el canal? Bueno. Pues dándole like. Compartiendo. Comentando. Suscribiéndose. Activando las notificaciones. Y ahora. YouTube nos está apoyando a los creadores. Con ese corazoncito. Que dice gracias. Aquí abajo también. Al darle click ahí. Ustedes pueden aportar donativos al canal. Cualquiera de estas opciones. Se agradecen con todo corazón. Les recuerdo que el tarot de Oriente no determina. Y que ustedes pueden cambiar todo esto en cualquier momento. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias y mucha luz para todos.